Miren, cuando en nuestro país, los más necesitados, los pobres, aquellos que tienen que ir a un centro hospitalario público, pues no tienen dinero para ir a un centro privado. Las vicisitudes, la odisea, lo que se pasa, como le digo, se pasa trabajo. Y en ocasiones termina en desgracia, y no en cualquier tipo de desgracia, ese caso de esta joven. Mire, hasta el momento yo no puedo decir que sí hubo negligencia médica. No lo voy a afirmar. Pongo el supuesto. Ahora, el historial que arrastra ese hospital, René Clán de Guzmán, de aquí de Santiago, es muy oscuro, tenebroso y catastrófico, serio a la vez. Fíjense que en el caso de esa joven, Florideni Sánchez Gutiérrez, de apenas 21 años de edad, su bebé, observan esa imagen, el dolor en esa familia, en la madre de esa joven, esperando su nietecito. El dolor en el padre, en el esposo de esa dama, apenas 21 años de edad tenía ella, Florideni Sánchez Gutiérrez, su bebé a su lado muerto. Los familiares de esa joven, de Florideni Sánchez Gutiérrez, responsabilizan al personal médico del hospital maternidad, doña René Clán de Guzmán, aquí en Santiago, responsabilizan al personal médico. Supuestamente, negligencia médica, que provocó que esa dama, en una etapa, como va a escuchar la madre, de desesperación, angustia, dolor, y que su hija se quejaba, no puedo respirar. Y ante la angustia, la desesperación, la madre de esa joven que yace sin vida, Florideni Sánchez Gutiérrez, de 21 años de edad, le reclamaba al personal médico. Y yo le voy a decir lo siguiente. Miren, quien le habla, ha vivido experiencia y ha tenido, pues, que ingerir tragos muy amargos, tanto en el Cabral Ibaix, en el propio Seguro Social. Yo sé lo que se pasa ahí, sé lo que se pasa, sé lo que se vive. Nunca procuro llegar a tratar temas personales acá, pero rompo el código ético. Porque lo que pasa a los pobres en los hospitales públicos del país, esa gran odisea, las vicisitudes. Escuchen el dolor, escuchen el sentir, el luto, la angustia, la crispación, la irritación, y la sed de justicia de una madre que clame en el desierto, que esto sea investigado y que mañana no venga la directora a decir que esto no fue una mala práctica médica hasta que no se investiga a profundidad. Veamos. El dolor, la conternación, se viven aquí en el sector, la otra banda de Santiago, con la muerte de Florideni Sánchez Gutiérrez, que murió, según sus familiares, a causa de una práctica médica que acabó con su vida, así como de su infante que llegaba en su vida. Escuchemos parte realmente del drama expresado por los familiares de esta joven. Va una doctora, una flaquita, y dice, Tú no estás mal alante de mí, tú no estás mal, endereza, te dice, ya no tengo aire, ya no puedo respirar, yo le digo, pero se me está poniendo morada, niña. Y me dice, ya no es usted que sabe. A las ocho y pico de la noche llevan un tanque de hoicieno, y el tanque donde usted lo abre tenía un setado porque estaba como pichado. Cuando me le doy el ataque a la muchacha porque no me la dejan con hoicieno y le puse en el hulizador. A las dos y cuarenta de la noche, de la madrugada, agarran en la misma cama de la taba interna y van y posean. Trae dos bisturíes, me dan un empujón, y ahí mismo la vayó acechando para la raya y me le sacan la criaturita. Y a los tres minutos me llaman, la niña se murió y me sale el médico, y la muchacha se murió también. Me la mataron, me la mataron. Ayuden ustedes que yo quiero que se haga justicia. Este no fue un animal que mataron, ¿tú crees que esa era la forma de hacerle eso? Ay, esa cesárea, ¿eh? Y con una presión altísima, ni siquiera se la bajaron. Ay, fue una mala práctica de la doctora de que le hicieran cesárea en la cama. Ay, cuando la vi que se estaba muriendo, no la dejaron sola como una puesta, tira. Ay, mi niña. Y agarranla, la gente salía y mandan a trancar a todo el mundo, porque hubo una que dijo, coño, la van a matar y vean, la van a hacer la cesárea, dije en la cama y me mola, muchachita. No la llevan a la sala de parto. Porque era yo que estaba allí, que soy su mamá. ¿Sabes qué yo pido? Que a las madres no lleven a sus hijos ahí, porque esto nada más lo siente y que lo está viviendo. Y yo quiero justicia, pues, mi muchachita. Ponganme el celular, que la hija mía está en la noche, que dice, papi, ven, papi, me van a dejar de morir, papi. Es que son aprendices que tienen ahí, porque eso es lo que hacen, que ponen aprendices, para que maten a la gente, y que queremos justicia. Un mal, porque debieron hacer más diligencia, y no poder hacer una cesárea en una camilla sin medias, así, a lo que saliera, porque no era un animal. Hasta a un perrito le pone medicamento. Escucharon, la madre clama, todo el que se expresó hay clama, que se investigue, que más allá a que nosotros hemos establecido utilizar el supuesto, supuesta negligencia médica, tanto la madre y demás familiares, sobre todo la madre, que le ayuden. Ella pide que le ayuden. Que eso no quede en el olvido, no quede en la impunidad. Que no salga un jeralca de ese centro de la maternidad, doña René Clangusman. Y venga a decir que ella llegó en estado crítico, pues es la mejor forma de sacarle pie a situaciones tan tenebrosas, desgarradoras, embarazosas como esa. No es la primera vez que en situaciones de esta naturaleza se procura utilizar el discurso de la negación de la realidad ante un problema mal histórico que se arrastra en los centros hospitalarios públicos del país y que los pobres pagan la mil y una, perdonad la palabra, maldita consecuencia de las irresponsabilidades. Y que casos como ese, que procuran quedarse, trabajan para que quede en el olvido, yo puedo entender que ningún médico procura que el paciente se le muera. Ahora, hermano, le digo que rompo un código de ética. Yo sé lo que se pasa en un hospital en este país. Lo he vivido en carne propia. Lo he vivido. Y he reclamado que no me traten porque sea periodista, tengo un programa, porque he dicho a los demás, se le debe de dar el mismo trato. No procuro trato preferencial, se lo he dicho. Porque yo soy un ciudadano común y corriente. Y aquí muchos viven del estatus, de lo cual yo no vivo. Mi filosofía de vida no se circunscribe a una visión de esa naturaleza. De que me traten porque sea esto o lo otro. No es lo que procuro. Que me traten como un ciudadano. Y se lo he dicho. Que traten también a ese que llega allí, de la misma manera que podrán tratarme a mí. Y lo he reclamado. Porque sé lo que se vive en un hospital. Sé lo que se vive en el propio seguro. Y miren esa familia. ¿Qué reclaman? Que no quede en el olvido. Que se investigue a profundidad. ¿Qué provocó la muerte? Si hubo verdaderamente negligencia médica. Que se investigue. Porque muere una joven de 19 años. Y su hijo que muere en el vientre de la misma. Y como la madre dijo, la cesárea y lo sacan muerto. Y su hija como dijo ella, me estoy asfixiando. No puedo respirar. Miren como termina. Una desgracia mayor. Para esa familia. Una joven de apenas 21 años. Eso da impotencia. La indinación. Son de la desgracia por las cuales tenemos que vivir y lidiar en este país ante la indiferencia de los demás.